Muy lamentable noticia, ha fallecido el periodista Carlos Vargas, uno de los integrantes del programa El Show del Mediodía. En el mismo se desempeñaba como uno de los comentaristas del espacio televisivo. Según que se ha dicho, este habría sufrido un infarto, problema que supuestamente le cobró la vida lamentablemente. Vamos a escuchar las palabras de reflexión, de dolor, del dueño del programa, Iván Ruiz. Que Dios lo tenga en gloria, es una pena. Buenos días. Hoy es un día muy triste para todos los que componemos el staff del Show del Mediodía. En estas circunstancias no suelo hacer esto, pero me mueve para que entremos todos en reflexión. Se nos ha ido Carlos Vargas y ustedes no se imaginan el dolor que nosotros sentimos. Cuando alguien se va, todo el mundo empieza a decir lo bueno que era, que gran tipo, incluyendo gente que quizás no le caía bien o lo criticaba. Esto es lo que nos demuestra lo frágil de la vida, que estamos aquí de paso, que tenemos que tomarlo más suave. Pero ese muchacho, Carlos Vargas, ustedes no se imaginan los valores que tenía el gran tipo, el tipazo, detrás de cámaras. Carlos asumía un personaje, como cuando uno va a hacer una película, pero un personaje que asumía de íntima convicción. Y todos los compañeros nos llevábamos muy bien con él. A veces fuera de cámara yo le decía a Carlos, bájale algo. Mira, está con Ivón muy esto. Ay, la misma Ivón, Ivón, mira se están qué sé yo cuántos. Cuando nosotros nos íbamos a comerciales, era una sonrisa, un abrazo. Cuando compartíamos fuera del escenario también, oíganme, un gran tipazo. Siento mucho dolor. Porque es el gran ser humano que era Carlos Vargas. Y que esto no mueva reflexión, que todo pasa, que uno tiene que cogerlo más suave. Que a veces uno echa peleas por otros, o por causas, por lo que sea, que realmente si le van a hacer daño a uno, uno tiene que reflexionarla. Hay que pensar antes de actuar. Y hay que pensar mucho en uno mismo, en la salud de uno, en que las cosas se van acumulando. Y que a veces todo el mundo está sonriente, mientras uno está echando una pelea. Dios lo tenga en paz y Carlos te vamos a recordar, porque sabemos el gran ser humano que eres.